Siempre inspirar sin hacerlo con el pecho y hacerlo con el defambo, y luego expirar tanto tiempo como hayan pasado expirado. Hacéis tenerlo 4 veces, pero insisto que es algo que relaja una manera tremenda, por la noche. Si estáis tenso, si necesitas para dormir. La que se llama el sueño profundo. Ahí sí que entramos en trabajar. Si trabajamos bien la respiración, el sueño es eso que hemos hecho 4,5 horas. Y muchas veces estamos mejor que cuando lo vivo 12,14. ¿Verdad que nos pasa? ¿Eso por qué? Porque hemos despertado el sueño. Porque ese sueño nos ha reparado, nos ha oxigenado. Y es, este es donde estés y no el presente. Ni el futuro ni el pasado. El pasado no existe. Y el futuro tampoco. Porque está por venir. Lo único que existe es ahora. El día que descubres, que si estás, y estás a gusto, y estás con Isabel, y estás con Ana, y estás con Leo, que vamos a hacer de fija, y estás a gusto, se te haga la hora que se te llega a disfrutar. Y luego te vas, y si descansas 2 horas, 3 horas, 4 horas, a descansarla. O sea, piensas y dormires en 3 horas. Y dices, pues ya mañana voy a tomar los cafés, y vienes a hacer medio plástico, pero sobre todo saboreando qué bien me lo he pasado al día. Actitud mental positiva. Eso es, lo que hago así, una raya en el suelo y en el punto de partida. Vamos a algo, una cañeta. Cada día, actitud mental positiva. Esto es, es decir, yo he dicho toda la cañata. Me levanto contento, me levanto triste, me levanto cabreado. Lo elijo. Y siempre hay contento. Siempre. Es una lección, ¿eh? Todo eso lo haces así, con la costelera, lo haces con un poquito de amigos, un poquito de hobby, y escapo. El progreso nos da mucha energía. Salí de vez en cuando a la vuelta, a la playa. La automotivación tiene tres patas para mí. La actitud, que ya estamos hablando de ella. La proactividad y el compromiso. Entonces, ¿qué es la actitud? La actitud es enfrentarte a las cosas como tú elijas. La actitud es el cómo afronto el principio de una relación. Una relación profesional, personal, de honestidad, de familia, de todo. Se trata de cómo enfrentarte a las cosas. Amabilidad, asentilidad y empatía. Ser asentivo, ser empático y ser amable es gratis. Insisto, gratis. Y si das esa energía y luego recibes, pues todo fluye. Pero no es lo que se incluye. Se trata de ver el optimismo inteligente. Eso de pedir vaso, que te doyé y no te doyé vacío. ¿Cómo está el vaso si lo digamos así, no? Se trata de ver el optimismo. ¿Quién es lo que te doy vacío? Yo lo veo fenomenalmente. Se trata el pedido y yo no es como medio óptido. Es una realidad. Lo que pasa es que el optimismo es la capacidad de ver lo óptimo, de optimizar. ¿Y optimizar qué significa? De quedar bien por lo mejor. ¿Por qué me tengo que dar por lo peor? Si me dan a elegir. El optimismo inteligente vive por ahí. De optimizar los recursos mentales para que nos ayuden. Lo de buscar herramientas que nos faciliten más la vida y que nos lo hagan más feliz. Nadie va a tapar. Esa sí por otra cosa. Se ha animado junto con dos o tres autores más. Lo está haciendo y se dio cuenta hace unos siete o veinte años que trabajando con las enfermedades mentales, los que salían antes de la Value, las crisis y las ansiedades de las decisiones en el objetivo No ha dato falta de atención. y dependen de la base de esos problemas de vida.